PIXI FLOW ARTITA JAJA MATANDO A UN PALOMO VE YA QUE YO SOY UN YAMAQUITO ESO FUE LO QUE MONTASTE PERO TU NO TE HABUSCADO PA FRONTIAR ME GUARRE MATE MENCIONARTE COLDES MUSIC PALOMO MEJOR DIVIDE EN EL PAÍS DE LA PAJA AHÍ ES QUE TU VIVE LOS TIROS DE LA CANCIÓN SI ERAN DE MENTIRA PERO TE ENSEÑO LA DE VERDAD DOBLANDO A LA ESQUINA CRÍTICATE A LA DE SALSA PA COMO QUIERA GRABAR TANTAS MIERDES QUE TU HABLARTE Y TUVISTE QUE PAGAR COMO DIJE ANTES SOLO NO SALE MATARTE Y SI EL ESTUDIO TOCIDAO PUEDES VER QUE TU GRABARTE REPUGNANTE ES EL BAJO QUE TU TIENES CIMA Y EL CHICOTE QUE TU TIENES TE HACE SINTIEN LA CIMA UN CERO PUNTO CERO PORCIENTO ES TU TALENTO QUE CHISTE ESO LO SABÍA PERRO MUERTO TU TEN OYES Y EXPLOTAO PA LOMO MEJOR RUELES TU QUERÍA TIRADERA PUES AQUÍ LA TIENES DE PASADÍA CLARO TIENES TODA LA RAZÓN YO TOY DE PASADÍA MATANDO DE MANGANZÓN CUANDO TU ME OITES A MI QUISISTE SER RAPERO Y DEJA DE ESTAR HABLANDO MIERDA QUE TU NO ERES LO MINERO A MI DE ME BANDA UNA DE PASA YA CON SU DEMA QUE ERA UTE A MI QUE ME ESTABA LAMBIETO UN TEMA YA NO TE VOY ASE MAS MEJOR QUITATE DE AHI QUE YO ANDO CON CHICO ZETA Y CON SOL PIERRE YA CHICO ZETA Y QUÉ LO QUE NO LE VA A DECIR NA NO CUANDO YO SIENTA QUE ME PICA UN MOQUITO ENTONCES YO LO MATO DE UN MALAZO YA OY EN VERDAD YO NO SÉ PORQUE LE ESTOY TIRANDO UNAS RATAS COMO TÚ ESTOY REBAJANDO DE MI NIVEL YA QUÉ LO QUE LA GENTE MÍA QUE ME APOYAN TU ENTIENDES EL CAMINANTE CHICO ZEDA GOLDEN MUSIC LAS CRAYOLAS QUE LO QUE TU DICES CARTIEL LA FELPA JAJA JOSÉ ANTONIO EL GATO MARTIRA LA VOLANTA QUE LO QUE TU DICES TOPITO CACO GRAF SOLFIE EN EL B JAJA EL FEY DE LO MÍO PERSONAL YA LA JOELITA EL MAYOR JAJA JOEL PILI MENTE ABIERTA QUE ESTÁN AHI REAL SKIN JUAN AKA 21 QUE LO QUE TU DICES PALCON LA RABIA EL ANTI REAL LO MINERO LA PANTERA EL GRINGO URBANO EL GALLO QUE ES LO QUE TU DICES EL CURIOSO EH MANITO YA TE LO DIJE TÚ NO PUEDES CONMIGO ME ENTIENDES JODER TÍO ANZINGADO METAL BLACK EL GRINGO URBANO EL GRINGO URBANO EL GRINGO URBANO EL GRINGO URBANO